Hey coders, el día de hoy les traigo un ejemplo práctico en donde voy a enseñarles cómo subir archivos de audio y también obtenerlos de vuelta y utilizando stream Básicamente es un vídeo básico de cómo hacer streaming de audio utilizando Node.js, MongoDB y Milter que es un módulo que nos va a permitir subir archivos y tratar de manejarlos desde memoria El ejemplo que vamos a crear el día de hoy es tan solo backend, vamos a crear el backend que nos permite subir audios y volver a obtenerlos para reproducirlos Para eso voy a tratar de probarlos con un programa llamado Postman que nos va a permitir evitar crear una aplicación cliente y simplemente enfocarnos en la creación del backend Ahora lo que nos va a permitir hacer nuestro servidor son dos cosas, primero vamos a tener una ruta llamada localhost 3000 slash tracks que nos va a permitir subir audio Para hacerlo nosotros podemos colocarle un nombre al audio por ejemplo a través de un campo track, selecciono el archivo que quiero subir al servidor Por ejemplo voy a ir aquí, voy a seleccionar esta canción de aquí, ya he seleccionado la canción y el nombre del audio por ejemplo vamos a llamarle Vivaldi Y vamos a llamarle en esta canción Presto por ejemplo Ok entonces estoy subiendo el archivo de audio y estoy subiendo el nombre de la canción Vamos a darle enviar pero a través del método post Ok enviamos y me dice archivo subido satisfactoriamente Está almacenado bajo el id y aquí está el id del archivo subido Voy a copiar este id y aquí lo que voy a hacer ahora es una petición get a través de slash tracks con el id Entonces estoy consultando de todas las canciones que tengo en la base de datos este id específicamente Vamos a dar un get envío Y lo que hace esto es obtener el audio y por Postman vemos ahora un reproductor Sabe que es un reproductor porque al momento de responder le he mandado también una cabecera de que es un audio mp3 Entonces ahora Postman me muestra el audio, voy a reproducirlo Ok entonces aquí tenemos el audio que he guardado dentro de MongoDB De hecho algo interesante en este video es que vamos a utilizar también CritFS El módulo que nos permite poder guardar archivos grandes dentro de MongoDB MongoDB se encarga de tomar archivos grandes y subdividirlos Pero todo eso lo vamos a ver en la práctica Ok y básicamente es el video del día de hoy Vamos a aprender como subir archivos y como volver a obtenerlos en formato de audio para poder reproducirlos Ok entonces si les interesa todo esto de como empezar con el streaming de audio y quieren ver un ejemplo práctico Pues vamos a empezar Muy bien vamos a empezar Lo primero que voy a hacer es ir a mi escritorio y crear una carpeta nueva En mi caso la carpeta se va a llamar node-audio-stream Ok y vamos a arrastrar esta carpeta dentro de nuestro editor de código En mi caso voy a estar utilizando Visual Studio Code Ok vamos a abrir una consola o terminal Para hacerlo en Visual Studio Code podemos presionar F1 O la combinación de teclas CTRL-CHIFT-P Cuando se abre esta ventana podemos escribir Terminal Integrate Y nos va a mostrar la opción de crear nueva terminal integrada También hay atajos de teclados pero esto depende de tu sistema operativo Ok damos un clic Y dependiendo de tu sistema va a abrir una consola o terminal En mi caso como estoy en Windows ha abierto una consola o el CMD Ok entonces lo primero que voy a hacer es limpiar la consola con CLS Si están en Linux o Mac pueden escribir clear Y vamos a empezar con el proyecto node Para hacerlo voy a escribir el comando npm init-y Voy a dar un enter Y lo que hará este comando es crear un archivo package.json Este archivo lo que es en realidad es un archivo de metainformación O es un archivo que describe lo que necesita nuestro proyecto para funcionar Adicionalmente también lo vamos a utilizar para crear unos cuantos comandos aquí Primero vamos a instalar los módulos o los paquetes que vamos a necesitar Vamos a limpiar la consola con CLS Y para instalarlo voy a decir npm install O npm-y que es un abreviado de install Ok y los módulos que voy a instalar son los siguientes Express el cual es un framework de node para crear un servidor web Luego también voy a instalar un módulo llamado mongodb Que será un módulo o el driver de conexión de mongodb con node 10 Básicamente mongodb este módulo me va a permitir conectar node con mongodb El asunto es que este no es la base de datos Digo esto porque siempre que instalo esto hay algunas personas que creen que aquí estoy instalando la base de datos No, esto es tan solo un módulo de conexión Ok, también voy a instalar un módulo llamado cores Que me va a permitir comunicar este servidor con otro tipo de servidores Esto les va a servir si luego van a querer desarrollar una aplicación cliente o una aplicación móvil Y también voy a instalar un módulo llamado en este caso milter Milter nos va a ayudar a poder subir audio a nuestro servidor Y ya luego una vez subido el servidor vamos a poder guardarlo en donde nosotros queramos En los archivos, en la base de datos y demás En nuestro caso de hecho vamos a utilizar mongodb como digamos persistencia Es allí donde vamos a guardar los audios MongoDB tiene un sistema llamado grid.fs El cual nos permite dividir un archivo grande en múltiples pedazos Y él se encarga luego de ensamblarlo nuevamente Básicamente nos permite guardar archivos grandes Entonces con mongodb vamos a guardar los audios Luego también voy a instalar un módulo llamado morgan Que me va a permitir poder ver las peticiones http que van llegando Y eso sería básicamente todo lo que voy a necesitar Vamos a dar un enter Y si no he escrito nada más, o nada mal perdón Pues entonces no vamos a tener ningún error Ok, entonces como pueden ver aquí lo he instalado todo Muy bien, entonces vamos a crear una carpeta llamada src Que nos va a servir para poder configurar o escribir el código del servidor Vamos a crear aquí un archivo llamado index.js Este archivo index nos va a servir para nosotros poder arrancar tan solamente el servidor Luego también voy a crear otro archivo llamado database.js Que va a ser tan solo para la conexión de la base de datos Y luego vamos a crear un par de carpetas Una carpeta llamada controllers Que va a tener las funciones que se va a encargar de guardar un audio en la base de datos Y volver a obtenerlas Y también vamos a crear otra carpeta llamada Llamada en este caso routes Ok, aquí vamos a guardar las urls que va a tener nuestro servidor Que en este proyecto tan solo van a ser dos Muy bien, entonces vamos a empezar con el index.js En el index.js lo que necesito es un servidor Así que voy a requerir express Ok, voy a requerir express Y voy a guardarle una constante del mismo nombre Para utilizarlo voy a escribir aquí debajo Express, lo ejecuto Y voy a obtener o voy a guardar el objeto app Que en realidad es esto lo que vamos a estar utilizando para la aplicación Este es el servidor en sí Entonces voy a decir app.licent Y voy a decirle que escuchen el puerto 3000 Muy bien, con esto ya tenemos lo básico Ok, pero también necesito empezar a ver que peticiones llegan También necesito obtener la conexión de la base de datos Entonces vamos a requerir el resto de módulos Voy a decir, voy a requerir morgan Para ver las peticiones que van a llegar Lo voy a guardar en una constante llamada morgan Y vamos a utilizarlo aquí Voy a decir app.utiliza morgan Pero tenemos que pasarle una opción llamada dev Para que nos muestre algunos mensajes cortos Ok, finalmente vamos a instalar aquí O vamos a requerir el módulo cores Que nos va a servir para poder comunicar este servidor con otros Al igual que habíamos hecho con morgan Pues también vamos a escribir aquí App.use.course Muy bien Vamos a guardar Y con esto ya tenemos lo básico De hecho para tener un poco más de orden Podría llamarle aquí Inicializaciones Y aquí middleware Vamos a escribirlo bien Middleware Y luego también voy a necesitar rutas Pero las rutas vamos a hacerlas En otra carpeta o en otro archivo Muy bien, esto sería lo básico De nuestro servidor de Express Es bastante sencillo De hecho aquí voy a crear un console.log Que diga server on port Y voy a concatenarlo con el número 3000 Muy bien Así quedaría nuestro servidor web Ya tenemos el servidor Vamos con la base de datos En la base de datos Nosotros vamos a tener que requerir MongoDB El módulo de conexión Entonces vamos a decir requiero El módulo llamado MongoDB Y también podría utilizar MongoDB Sin ningún problema Tan solo quería utilizar MongoDB Para que puedan ver también otro módulo Distinto a MongoDB Ok, entonces en MongoDB Nosotros vamos a requerir Toda la biblioteca O también podemos requerir Tan solo algunas clases Que vienen desde la biblioteca Por ejemplo Podría requerir El módulo llamado MongoClient Que es para poder obtener Una conexión con MongoDB MongoClient Podría decir MongoClient.connect Y aquí le puedo dar la dirección Ok, para la dirección Nosotros vamos a decirle A través del protocolo de MongoDB Quiero que te conectes Al localhost Y quiero que te conectes A la base de datos llamada Tracks Vamos a llamarlo tracks Tracks TracksDB Así vamos a llamar la base de datos ¿Por qué tracks? Porque cada audio Lo vamos a llamar un track Ahora Para nosotros crear esta base de datos Primero necesitamos tener Obviamente Activado MongoDB En mi caso Yo no lo tengo activado por defecto Si lo tengo instalado Pero no está encendido Por decírselo de alguna manera Entonces vamos a abrir una consola más Y en mi caso En Windows Para ejecutar MongoDB Simplemente vamos a escribir MongoDB Si están en Linux O Mac Pueden escribir Sudo Service MongoDB Start Para iniciar el servicio De MongoDB En mi caso Simplemente voy a hacer esto MongoDB Doy un enter Bueno no así Sino simplemente escribo MongoDB Y con esto inicia El servidor de MongoDB Ok Aquí podemos ver el mensaje Esperando por conexiones En el puerto 27017 Esto significa que MongoDB Ya está escuchando Entonces ya puedo Conectar mi aplicación A mi base de datos Ok Adicionalmente También esto Nosotros podemos manejarlo Con un callback Así que vamos a decir aquí Esto puede recibir un error O puede recibir un nuevo cliente De conexión Y podemos manejarlo Podemos decir Si existe un error Quiero que muestres el mensaje Por el error Por un mensaje de consola Y si en todo caso Pues pasó el error Pues terminalo Vamos a escribir Process.exit Cero Para que acabe con la ejecución Del programa Y luego Vamos a decir Si en caso Obtuviste un cliente Entonces Es decir Si en caso Obtuviste una conexión Pues entonces De ese cliente Quiero tan solo La base de datos Llamada TraxDB Ok Y esto lo que hará Es básicamente Que por mi Va a crear la base De datos Llamada TraxDB Y esto es lo que voy a Estar utilizando Para guardar datos Para consultarlos Y demás Entonces esto Lo que voy a hacer Es que voy a tratar De pasárselo A otros archivos Dentro de mi aplicación Entonces para hacerlo Voy a crear aquí Una variable llamada DB Y aquí voy a decir DB Es igual a Client.db Es decir Va a ser igual A la base de datos Que voy a obtener Desde la conexión Ahora Esto de aquí Es lo que voy a querer Exportar a los otros archivos El asunto es que Como esto es asíncrono Al inicio Si yo importo algo Y esto no carga Me va a dar indefinido Entonces Lo que voy a hacer Es crear otra Función Llamada aquí GetConnection Esta función GetConnection Lo que hará Es simplemente Retornar El DB El objeto DB Entonces Básicamente Lo que haré Es lo siguiente Voy a conectarme Cuando me conecte Voy a obtener O voy a tratar De utilizar una base De datos Llamada TraxDB Ok Y esa instancia De la base de datos Voy a guardarle En una variable Entonces Cada vez que yo Desde otro archivo Quiere esa base de datos No voy a tan solo Importar todo el archivo Sino voy a llamar La función GetConnection Para que me dé Esta base de datos Que he instanciado Entonces Gracias a este GetConnection Voy a poder obtener Esta conexión De la base de datos Así de simple Ok Y vamos a exportarlo Module.exports Un objeto Y voy a decir GetConnection Ok Con esto estoy exportando El método GetConnection Muy bien Ya tenemos nuestra base de datos Ya podemos cerrarlo Ahora Donde lo utilizamos Esa base de datos Bueno Para utilizar la conexión Vamos a hacerlo Desde los controladores Pero de hecho Voy a ir en routes Primero Y voy a crear aquí Unas rutas Llamadas Trax.routes.js Dentro de estos tracks Voy a definir Dos rutas Una ruta para crear Y otra ruta Para obtener Un track O un audio Entonces primero Voy a requerir Algo desde express Voy a decir Voy a requerir Desde express Su método llamado Router Ya que voy a estar Creando un enrutador Nuevo Y luego voy a instanciar Ese router De esta manera Ok Voy a exportarlo Module.export Router Y antes de todo esto Voy a empezar a Definir Por ejemplo Las urls Que voy a estar utilizando Voy a decir Router Cuando piden a través Del método Get Por ejemplo Un id Por ejemplo Piden el track 01 Obviamente no va a tener Este id Probablemente va a ser Algo como esto Un id De mongodb Pero cuando pidan Un id Yo quiero empezar A utilizarlo Desde la función Entonces aquí voy a Colocarle dos puntos Y voy a darle un nombre A ese id Que voy a recibir En mi caso Lo voy a llamar Track id Ok También podrían llamarlo Simplemente track O id Como gusten En mi caso Tan solo voy a llamar Track id Y luego Una vez pase esto Vamos a ejecutar una función En mi caso Voy a ejecutar una función Que diga por ejemplo Requestres Y que aquí diga por ejemplo Res.send Track Tan solamente Ok Esto nos devuelve un track Por ahora Vamos a ver esto Luego También voy a crear otra ruta A través del método Post Que se va a llamar Tracks De esta manera De hecho Para que esto tenga esta ruta Nosotros podríamos hacer algo Como esto Para que sea un poco más descriptivo Podríamos decirle Desde la ruta Tracks Quiero el track id Y aquí Cuando yo envía A través de una ruta Post A slash tracks Pues quiero que me devuelva O bueno En este caso Quiero que me devuelva Un mensaje Que diga Track guardado Ok Por ahora vamos a probar Esto de aquí Entonces para hacerlo Vamos a tener que importar Este archivo Vamos a ir en index.js Y antes de las inicializaciones Voy a requerir El módulo Que voy a llamar Tracks routes Que va a ser Requerido Desde la carpeta Llamada routes Tracks routes Y para utilizarlo Aquí voy a decir App Quiero que utilices Tracks routes Vamos a guardar Y vamos a iniciar El servidor Para hacerlo Vamos a escribir Node O bueno Npm start Podría ser un comando Que queramos utilizar Pero tenemos que crearlo Entonces vamos a quitar Esto de aquí Y voy a decir Quiero que utilices El comando start El comando start Lo que hará Es que por mi Va a ejecutar Node Desde la carpeta SRC Va a ejecutar El archivo Index.js Ok Entonces ahora Si puedes ir Enpm start Y si todo va bien Debería haber Serveron x3000 De hecho Algo también Que podría ser Bastante útil Es ir en la base De datos Y cuando se conecte Nosotros podríamos Mandar un mensaje Por consola Que diga Por ejemplo Database Isconnected Ok Isconnected Vamos a guardar Y en este caso Aún así No vamos a ver Probablemente este mensaje Porque no estamos Requiriendo este archivo Aún Pero luego lo vamos A requerir Ok Entonces ya estamos Ejecutando nuestro Servidor de Node Para probarlo Vamos a hacer Algo bastante simple Vamos a buscar Postman De hecho Creo que no tengo Postman Aquí No, no lo tengo Entonces vamos a ir En Google Y vamos a descargar Postman ¿Qué es Postman? Bueno Postman es una Aplicación que nos permite Poder testear Nuestras rutas Del servidor Nuestras APIs Nuestro código Que tengamos del servidor Por lo general Esto del servidor Es consumido por Aplicaciones clientes Como aplicaciones móviles O aplicaciones web Pero como no tenemos Una aplicación móvil Ni una aplicación web Para poder probarlo Pues vamos a utilizar Un programa como Postman Que nos permite Testear nuestro backend Ok Vamos a ir aquí Donde dice Download app Y en mi caso Como estoy en Windows Pues voy a descargar El Windows de 64 Si tienen un Windows de 32 También pueden hacerlo Ok Vamos a esperar Tan solo un segundo Y adicionalmente Postman Este no es el único programa Que les permite Poder testear su backend También está Por ejemplo Insomnia Que ya lo he utilizado En otros ejemplos Y también está Otro llamado Postwoman Que es una aplicación Progresiva De hecho Dentro de unos días Voy a publicar un video Acerca de estos clientes REST Vamos a dar un clic Aquí en Postman Ya terminó de descargarse Y vamos a esperar A que parezca el típico Mensaje de Windows De los permisos Vamos a esperar Un segundo Tan solamente Ah ok Cuando instalan Postman Como pueden ver Tan solo le doy un clic Y él ya se encara De instalarlo Automáticamente empieza A instalar el programa Esto al final Está desarrollado Con Electron Es una aplicación web Embebida dentro De una aplicación De navegador Dentro de una aplicación De escritorio Así que esto va a tomar Quizás unos minutos Para que empiece Vamos a esperar Tan solo un segundo Esto automáticamente Se instala Arranca como pueden ver Y aquí está Postman Aquí les dice Si quieren crearse una cuenta No es necesario Porque aquí dice Saltarte este Sign in Entonces vamos a darle aquí Y con esto Ya estamos dentro de Postman Vamos a cerrar esto Algo que me gusta Es también cambiarle La configuración A dark Vamos a ir aquí en temas Y vamos a coger La configuración oscura Muy bien Entonces ya tenemos Nuestro programa Postman Ahora lo que quiero hacer Es empezar a Hacer una petición Entonces vamos a ir aquí Donde está este más Vamos a dar un clic Donde está este más Creo que se ha Se ha colgado Ok Y vamos a ir aquí En esta barra de direcciones Y vamos a decir HTTP 2.0 Localhost 2.3000 Y vamos a pedir Slash tracks Ok Vamos a enviar Y esto nos devuelve O nos debería devolver En realidad nos debería devolver Me está devolviendo un error Nos debería devolver En sí La respuesta de tracks Vamos a ir en routes Tracks routes Nos debería devolver El mensaje track Y no nos lo está devolviendo Vamos a ir a ver En index.js App use tracks routes Vamos a ver Vamos a ver como se llama Slash tracks Ok Ah ok Lo he escrito mal Debería ser tracks Slash un id Por ejemplo Debería ser tracks 1 Quiero el de todos los tracks El número 1 Vamos a enviar Y esto me devuelve El mensaje track Ok Luego esto va a ser Un id como este Más o menos Muy bien Entonces así funciona Luego también Puedo hacer la petición Post Puedo decir Post tracks Envío Y me dice Track guardado Obviamente aún no estoy enviando nada Pero las rutas ya están funcionando Ahora vamos a reemplazar Estos mensajes de aquí Por un controlador Un poco más trabajado Vamos a tratar de recibir datos Y consultarlos con la base de datos Y demás Pero para no hacerlo aquí Para que todo esto no se vuelva Digamos Bastante complicado de mantener Vamos a crear un archivo más Dentro de la carpeta controllers Este archivo se va a llamar Tracks.controller.js Y lo que vamos a hacer es que Dentro de este tracks controller Vamos a definir las funciones Que se van a encargar De almacenar datos De consultarlos Y demás Esto ya depende De la estructura de su proyecto Pero voy a hacerlo así Para tener más orden Ok Entonces lo que voy a hacer Es crear dos funciones Una función llamada GetTrack Que obviamente va a ser Va a ser la función anterior Puedo cortar de hecho Esto de aquí Y pegarlo Y voy a crear otra función Llamada Save O podríamos llamarlo SaveTrap O como ustedes gusten En mi caso voy a llamarlo AllotTrack Ok Y va a tener como valor La función que habíamos escrito antes Esta función de aquí Vamos a cortar Vamos a pegarlo Con esto ya tenemos nuestras dos funciones Ahora como lo utilizamos Bueno vamos a exportarlo primero Module.export Voy a exportar GetTrack Y UploadTrack Ok vamos a ir en TracksRoute Y ahora Vamos a decir Quiero importar Algunas cosas Desde Voy a subir un nivel Voy a entrar en la carpeta Controles Y voy a arquear TracksController Y desde allí voy a importar Dos funciones GetTrack Y UploadTrack Y aquí cuando pidan algo Voy a utilizar El GetTrack Y aquí voy a utilizar El OutloadTrack Ok Vamos a guardar Vamos a refrescar aquí El servidor Vamos a decir En 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 Start nuevamente Y si hago las mismas peticiones Por ejemplo pido a través del método GetTracks Y un ID Esto me devuelve lo mismo Lo mismo con Post Si trato de enviar algo A SlashTracks Esto me devuelve Track guardado Ok Entonces con esto Ya tenemos nuestro Digamos nuestro API bastante básica Tan solo para obtener algo Y guardar algo Pero necesitamos que haga mucho más Guardar los datos en verdad Entonces vamos a empezar Con el OutloadTrack El subir finalmente un audio Para esto Vamos a necesitar Primero La base de datos Y el modo Milter Entonces vamos a ir Requiriéndolos De poco a poco A medida que vamos Ir escribiendo el código Para subir un track Lo primero que tenemos que hacer Es configurar la manera de Recibir el audio Entonces voy a requerir Milter Voy a requerir el módulo Milter Ok Y Milter Tiene varias formas de trabajar Primero El recibe un dato A través del método Post Es decir Cuando yo vaya a enviar Un dato desde aquí O desde la aplicación cliente Aplicación móvil Etc Lo que voy a hacer Es enviarle un formato binario Ese formato binario Lo voy a enviar a través De un campo Es decir Va a tener un nombre Como por ejemplo En mi caso Lo podría llamar Track Y aquí va a ser De tipo archivo Entonces el archivo Al final va a ser recibido Por el servidor Y el servidor va a decidir En donde guardarlo Si guardarlo Es decir Si guardarlo A través de un archivo MP3 O cualquier otro tipo De archivo Eso ya lo manejo yo En el servidor O también Nosotros podemos decirle Que directamente Lo guarde en memoria Que lo guarde en memoria Como un buffer Entonces para hacer eso Podemos configurarlo Podemos decir Milter Voy a configurar El memory storage Esto es para que No crea un archivo Todo lo maneje desde memoria Reciba el archivo Que estoy subiendo Y lo guarde en memoria Una vez obtenido ese archivo Vamos a guardarlo En una variable Llamada storage Y esto es tan solo Para configurarlo Ok Entonces aquí Nosotros estamos diciendo Que Milter Utilice la memoria Para guardar los archivos Ahora Este Milter Nosotros tenemos que darle Esa configuración Vamos a decirle Voy a ejecutar el módulo Milter Y aquí voy a pasarle Un objeto Este objeto Tiene algunas propiedades Por ejemplo Vamos a decirle El storage ¿Cómo voy a guardarlo? Bueno Como aquí ya lo había configurado Simplemente le voy a decir Storage Dos puntos Storage Ok Eso sería la forma Típica O también lo podría abreviar De esta manera Escribiéndolo de esta manera Es como decir Storage Dos puntos Storage Ok Entonces hasta este momento Le he dicho Milter Vas a guardarlo en memoria Luego voy a decirle también Algunas consideraciones De la subida Por ejemplo Voy a darle algunos límites Por ejemplo Voy a decirle Vamos a recibir tan solo Algunos campos Que no sean El track O no sean los Por ejemplo Que no sean los datos Por ejemplo Cuando yo voy a enviar un dato Voy a enviarle Adicional al track Al archivo También un nombre De la canción Por ejemplo No lo sé Canción 1 Ok Este sería el nombre De la canción Entonces Lo que voy a hacer Es que voy a enviarle Adicional al archivo Un campo más Entonces voy a especificar eso Cuantos campos voy a enviar Un campo más Ok Luego vamos a colocarle El fill size El tamaño del archivo Que voy a estar subiendo Y ustedes deciden Por ejemplo Si quieren colocar 6 megas Podrían escribirlo 6 millones Así Ok Si quieren por ejemplo 9 megas Eso ya depende De De Cuanto Va a manejar su servidor El límite Que ustedes quieren colocar Ok En mi caso En mi caso voy a colocarle 6 megas O simplemente voy a colocarle 6 millones Para que se quede Con esta configuración Por defecto Luego vamos a colocarle También una propiedad Llamada files Que nos va a permitir Cuantos archivos Voy a poder subir Al mismo tiempo Esto les serviría Dependiendo si quieren Luego crear una aplicación Que les permita subir Por ejemplo Bloques de archivos En mi caso Tan solo voy a subir Un audio Entonces vamos a decirle Que tan solo voy a subir Uno Y luego Vamos a decirle Las partes Es decir Que información voy a estar subiendo Bueno son dos tipos de información Voy a estar subiendo Tanto el archivo Como también voy a estar subiendo El nombre de la canción Entonces son dos tipos de campos Entonces parts 2 Ok Y con esto ya tengo La configuración de Milter Ahora voy a guardar Esta configuración En un objeto llamado Outload Muy bien Entonces ya tenemos La manera de poder Subir archivos Ahora necesito decirle O necesito ejecutarlo Vamos a decir Outload Vamos a escribir Outload Quiero que utilices Tu método llamado Single Que nos va a permitir Escuchar cuando Un archivo sea subido Ok Y él te va a decir Que tipo de archivo Con que nombre lo vas a subir Y en mi caso El archivo siempre va a estar subido Con un nombre llamado Track Así lo voy a llamar Ustedes lo pueden llamar File O lo pueden llamar Audio Audio MP3 Como gusten En mi caso lo voy a llamar Track Ok Entonces aquí le voy a decir Track Y luego le voy a dar También algunas configuraciones Por ejemplo Le voy a decir Que es lo que va a hacer Cuando el archivo sea subido Aquí como esto es un middleware Nosotros podemos ejecutarlo de esta manera Request Response Next O básicamente podríamos decir Escucha el record response Que es la información de este enrutador Y cuando escuches esos datos Quiero que manejes el error Esto es como decirle Cuando esté subiendo el archivo Puede pasar algo Puede que ocurra algún error Puede que nosotros Estemos obteniendo un Digamos un archivo demasiado grande O estamos simplemente No estamos obteniendo el track Entonces cuando intente subir el archivo Nosotros vamos a decir aquí Si existe algún error Quiero ver ese error por consola Ok Y aquí lo que podría retornar Es un res.status Es decir Para que el cliente se entere Que ha ocurrido un error Un status 400 Y le puedo retornar Con un json Que diga Como valor Un mensaje Y que tenga Del error El mensaje Que me está dando Ok Entonces en otras palabras Si el track Manda un error Como por ejemplo Le estoy pasando un archivo Más de 6 megas Pues esto me va a decir El archivo es demasiado grande O si no le estoy pasando el track Me va a decir El archivo El campo no existe Ok Caso contrario Vamos a decirle Si no existe El request.body.name Request.body.name El name Es el nombre Que le voy a estar dando Por ejemplo Al archivo Como ya les había comentado Entonces Aquí también puedo comprobar Si no me está enviando El nombre de la canción Y le digo Si no existe Esa propiedad name Lo que voy a hacer Es retornar Con lo mismo Un res.status 400 Y un json Con un mensaje Que diga Por ejemplo No track Name In request.body O no track.name Si vamos a colocar In request.body Ok Entonces aquí Lo que estoy diciendo Son dos cosas Si al momento de subir Existe algún error Que muestre el error Al usuario A través de un json Y si no existe La propiedad name Que me muestre Que necesito esa propiedad Ok Y con esto Ya estoy como validando Esa subida Ahora Luego voy a necesitar Este archivo Entonces como lo guardo Bueno vamos a hacer lo siguiente Voy a crear aquí una variable Llamada Track name Para guardar el nombre del track Así que voy a decir Request.body Name Que es el nombre de la canción Y ya en cuanto Al archivo en si En donde va a estar Bueno va a estar dentro De una variable Que se llama Request.file Es decir Cuando utilizamos Milter El se encarga de poblar Una variable llamada Request.file Entonces es allí Donde va a estar Nuestro archivo O nuestra música Entonces ya tenemos ambos Tenemos la música Y tenemos el nombre De la canción Ahora Lo que voy a hacer Es tratar de guardarlo Para guardarlo Tengo muchas opciones Puedo guardarlo En los archivos Aquí mismo dentro del servidor Como un mp3 Como archivo mp3 O puedo guardarlo Directamente dentro De la base de datos Para hacerlo Necesito primero La conexión con la base de datos Entonces voy a requerir MongoDB O también podría requerir Simplemente el módulo De conexión Este archivo database Entonces voy a decir Voy a requerir Desde el archivo database Una variable llamada DB La conexión De hecho aquí Lo que debería requerir No es todo el módulo Si no voy a requerir La función que habíamos creado Llamada getConnection Ok Ya tengo La manera de obtener La conexión Entonces voy a ir aquí Debajo Y voy a decir Voy a obtener la conexión GetConnection Esto al ejecutarlo Me va a devolver El objeto DB Que voy a guardarlo En una constante Del mismo nombre Ok Entonces ya tengo La conexión De la base de datos Pero también necesito Utilizar el módulo De conexión O necesito utilizar El módulo MongoDB Porque voy a estar Guardándolo dentro De la base de datos A través de un módulo Que les había comentado Llamado GridFS ¿Qué es GridFS? Bueno vamos a googlearlo MongoDB GridFS Ok Esta es la documentación De MongoDB Básicamente El modo GridFS Nos permite guardar archivos Que son Mayores a 16 megas En múltiples partes Básicamente Nos permite Subir un archivo grande Y es en cara De dividirlo en múltiples partes Y guardarlo en MongoDB En múltiples servidores Este es muy útil Cuando Tienes imágenes Audio Video Si quieres guardarlo Dentro de la base de datos Ahora ¿Cómo los obtenemos? Bueno Cuando hacemos una consulta En MongoDB Nos da información De todos esos archivos En uno solo Básicamente MongoDB los divide Y él se encarga nuevamente De reensamblarlos Para que Obtengas nuevamente Tu archivo Entonces vamos a utilizar Este módulo ¿Cómo lo utilizamos? Bueno vamos a requerir Aquí arriba MongoDB Y desde todos los módulos Que tiene MongoDB Tan solo quiero el módulo Llamado grid FS Bucket Esto es como decir Un contenedor De grid FS Ok Entonces tenemos que instanciar Esa clase Vamos a decir aquí debajo New grid FS Bucket Y le tengo que darle El nombre del Del bucket Esto es como darle el nombre De la colección Por decirlo de alguna manera Es decir ¿Cómo voy a estar guardando? ¿Qué nombre va a tener Este contenedor De audios? En mi caso Lo voy a llamar Tracks Porque va a ser los audios De los tracks Ok Y luego De hecho Esto debería haber un objeto Llamado BucketName Esto debería ser así GridFS Ok BucketName Y aquí vamos a colocarle Tracks Ok Y aquí le vamos a pasar La conexión de la base de datos Ya que gridFS Necesita la conexión Entonces vamos a decirle Debe Con esto ya tenemos Nuestro módulo GridFS Bucket De hecho Esto vamos a tener que guardarlo Ya que esto nos vuelve un objeto Vamos a guardarlo En una constante llamada Bucket Con esto ya tenemos nuestro Lugar en donde vamos a guardarlo Pero ahora ¿Cómo vamos a subir el archivo Que tenemos aquí? En trackname Y en request.file A este bucket Bueno Para hacerlo Vamos a hacerlo a través De un stream Vamos a decir Bucket.open Outload stream Vamos a tratar de subir un archivo Por stream Ahora Lo que le voy a pasar aquí Es un nombre Un file name El nombre del archivo Como pueden ver Entonces voy a pasarle El track name El nombre del archivo Que voy a estar guardando Ok Esto lo voy a guardar En una variable llamada Outload stream Y luego voy a decir lo siguiente Voy a también guardar El id del outload stream Voy a decir Outload stream .id ¿Por qué? Porque cuando estamos subiendo Un archivo El crea un id De mongodb Entonces voy a guardar Ese id En una constante Llamada id Muy bien Y luego Vamos a tratar de Pasar O tratar de pasarle El stream Que tenemos en memoria Desde Milter A Outload stream De hecho Si nos ponemos técnicos Realmente no es un stream Sino es un buffer Es decir Cuando nosotros subimos un archivo El se encara de guardarlo En formato Crudo En formato binario En formato hexadecimal Entonces nosotros De alguna manera Tenemos que guardar esos datos Y pasárselo a través De un stream A mongodb A través de este método Del bucket Llamado Open Outload stream Entonces Lo primero que tenemos que hacer es ¿En dónde está el archivo? ¿En dónde está el audio Que estamos subiendo? Porque hasta ese momento Nosotros estamos guardando el nombre Bueno Para hacerlo Vamos a tener que De hecho voy a hacerlo aquí arriba De todo esto Del track name Voy a tratar de Convertir El buffer A un stream legible A un readable stream Para hacerlo Vamos a tener que importar Un módulo de nodes Llamado stream Vamos a decir Voy a requerir Un módulo llamado stream Y desde este módulo Tan solo quiero No quiero todo el módulo Tan solo quiero Su clase llamada Readable Ok Este readable Lo que nos va a permitir Es convertir un buffer A un stream Entonces vamos a decir New readable Y aquí adentro Nosotros vamos a tratar Bueno no aquí adentro Si no A través de esta clase Vamos a tratar de obtener Algo que voy a llamar Un readable Track stream Ok Con esto Ya tengo el stream Pero necesito pasarle El archivo que tengo en memoria Entonces voy a decirle Readable stream Punto Push Voy a pasarle algo Al stream Y le voy a pasar El buffer que tengo Desde milter Para hacerlo voy a decir Request.file Como ya les había comentado Pero Aquí lo que guarda Es un objeto llamado buffer Entonces el request.file.buffer Es realmente Nuestro archivo de audio Una vez Hemos obtenido Ese archivo de audio Lo que vamos a hacer es Tratar de pasárselo Todo esto Lo que va a hacer es Pasarlo del buffer Al stream Y finalmente Vamos a terminar Con un Push null Para que acabe Simplemente con el Con el pipe O para que acabe Con la conversión Una vez Terminamos con esto Lo que vamos a hacer Es que vamos a obtener Este readable Track stream Que nos va a permitir Finalmente Pasárselo A nuestro Backet de MongoDB Entonces vamos a decir ReadableTrackStream.pipe Para A medida que vamos Obteniendo el stream Se lo vamos pasando A MongoDB Y le voy a decir Que lo va a subir A OutloadStream Es decir Al bucket de MongoDB Con esto Le estoy pasando Tanto el audio Como el nombre Del audio Y una vez termine Pues nosotros Vamos a poder Obtener guardado El audio Dentro de MongoDB De hecho como esto es Un stream Es decir Se va dividiendo En múltiples pedazos Y va siendo subido La base de datos Nosotros tenemos eventos Que podemos ir manipulando A medida que esto va pasando Todo esto pasa súper rápido Pero nosotros podemos Escuchar por ejemplo Cuando hay algún Evento de error O cuando finalice La subida Entonces podemos decir OutloadStream Punto on Como cualquier otro método Y podemos decirle Cuando exista un error Quiero manejarlo Con una función Y lo que quiero Es retornar Un mensaje JSON De hecho voy a retornar Con un status 500 De que Un error interno Del servidor Y voy a decirle Un mensaje JSON Al usuario Que diga por ejemplo Error Subiendo el archivo Ok Error subiendo tu archivo Y si en todo caso Vamos a terminar aquí Si en todo caso Mientras se sube Termina Cuando termine La subida del archivo Pues vamos a Retornar Con una respuesta Que diga por ejemplo Bueno aquí vamos a colocarle Un status 201 Con un JSON Que diga por ejemplo En este caso Un mensaje tan solamente Message Que diga File Archivo subido Vamos a colocar Archivo subido Satisfactoriamente Successfully Ok Y vamos a pasarle También el ID Recuerda que cuando Nosotros estábamos subiendo El stream A través de MongoDB Les había dicho Que estábamos guardando el ID De como lo va a estar Guardando MongoDB Bueno este ID Vamos a pasar al usuario Para que sepa En este caso Es tan solo de prueba Pero obviamente Luego cuando tenga Una aplicación cliente Ya pueden manejarlo Con su framework O aplicación móvil Pero en este caso Como quiero saber Que ID tengo Pues voy a Pasar también el ID Ok De hecho esto de aquí Lo voy a hacer De esta manera Vamos a colocar aquí Un punto Y vamos a colocarle Una coma Almacenado Bajo el ID Y vamos a pasarle Dos puntos Y vamos a concatenarlo Con el ID Que he guardado Ok Voy a colocarlo aquí Y así está quedando Todo mi código Ok Entonces así está quedando El código Para poder Tan solo subir El archivo Vamos a probarlo Vamos a guardar Vamos a cancelar aquí Control C Vamos a volver a ejecutar MP en Start Y en este caso Ya se está ejecutando La conexión Con la base de datos ¿Por qué se ejecuta? Porque al llamar Este archivo TracksController También estoy llamando El archivo de MongoDB Y hace la conexión Pero aquí me está dando Un mensaje de advertencia Me dice Pásale la opción Llamada Use Unified Topology Para hacer eso Vamos a ir en MongoDB En Database Y vamos a añadir aquí Un objeto Y aquí vamos a pasar A la opción Use Unified Topology En True Vamos a guardar Vamos a cancelar Con Control C Dos veces Y vamos a dar MP en Start Ok Ahora si ya no tengo Ningún error Server por 3000 Y Database is Connect Vamos a ir aquí En Postman Y vamos a subir Un archivo Para subirlo No vamos a hacerlo A través de parámetros Tampoco vamos a hacerlo A través de De un JSON Vamos a ir aquí En Body Y aquí voy a decirle Voy a subir un Form Data Voy a subirlo A través de un Formulario O datos de un Formulario Aquí lo que voy a pasar Son dos cosas Un campo llamado Track Que va a ser un archivo De hecho aquí Si pueden ver al lado Cuando yo selecciono Con el cursor Me permite seleccionar O bien un texto O bien un archivo Aquí voy a decir Voy a seleccionar un archivo A través del nombre Track es como voy a subirlo Y voy a seleccionar Desde el escritorio Voy a ir aquí En el escritorio Y aquí tengo Una carpeta llamada Music Entonces voy a subir Aquí una canción Que es una canción clásica Para que YouTube No tenga problemas Con el copyright Entonces voy a subir Esta canción de aquí Que es de Vivaldi Winter Y tengo el archivo Este archivo pesará Más o menos No lo sé Vamos a ir a verlo Vamos a cerrar todo esto Vamos a ir aquí En audio Music Y por ejemplo Y por ejemplo Este archivo Pesa sus 4.3 megas Entonces como le he dicho Que el máximo es 6 megas No voy a tener ningún problema Luego un nombre En cuanto al nombre Vamos a colocar aquí Vamos a cerrar Ya podemos cerrar la carpeta En cuanto al nombre del archivo Voy a colocarle Vivaldi Winter Este es el nombre de la canción Ok Ok entonces vamos a subirlo Vamos a darle Bueno a través del método post A través de slash tracks Vamos a subir un archivo Vamos a darle en send Y tengo un error Me dice No se puede leer El archivo buffer De indefinido Ok tengo un error Vamos a ver Como lo corrijo Vamos a ver En donde tengo el error Me dice no puede leer El archivo buffer De indefinido Tracks controller 33 Ok vamos en Tracks controller 33 La línea 33 Request.file.buffer Ok El buffer Request.file.buffer Esto significa Que aquí Ah claro Todo esto que hemos escrito Al final debe pasar Una vez tenga esto de aquí Es decir una vez tenga el archivo Entonces vamos a mover Todo esto de aquí Todo lo que hemos escrito Vamos a cortarlo Y vamos a moverlo Justo debajo del else if Ya que De nuevo Una vez Tenemos el archivo Vamos a poder empezar A tomar el nombre Empezar a Convertirlo en un string Legible Vamos a poder Hacer la conexión Con MongoDB Convertir el buffer A un string Y manejar los eventos Del string Ok ahora si Vamos a guardar Vamos a cancelar Control C Vamos a subirlo Bien start Y vamos a volver A subir este archivo Vamos a volver a intentarlo Enviar Ok y ahora me dice Archivo subido satisfactoriamente Almacenado bajo el ID Y aquí está el ID Que hemos guardado En la base de datos De hecho Vamos a abrir otra consola Aquí en nuestra En nuestra PC Y vamos a escribir Mongo Enter Y vamos a ver la base de datos Como se llamaba la base de datos Se llamaba TracksDB Entonces voy a decir ShowDBS Para ver la base de datos Y lo que voy a hacer es utilizar TracksDB Voy a decir UseTracksDB Para entrar en la base de datos Y ahora voy a decir ShowCollections Ok y como pueden ver Ahora tengo dos colecciones Dentro de esta base de datos Tengo una llamada Tracks.Chunks Y Tracks.Files ¿Por qué hay dos colecciones? Porque en Chance Está realmente el audio Allí está dividido en partes El audio Y luego en Tracks.Files Tenemos la información del audio En realidad El único que nos importa Es este llamado Tracks.Files Por ahora Vamos a decir DB.Tracks.Files .Find Y si damos un Enter Me dice que hay un archivo ahí Hay un objeto O un documento Vamos a verlo mejor Vamos a decir Pretty Para verlo mucho mejor Y aquí está el objeto Que hemos guardado Observe lo siguiente Me dice que hay un documento Con este ID Ok Me dice que la longitud De este archivo Va de los 4,5 MB Recuerdan Que pesa 4,5 MB El archivo de audio Ok Obviamente aquí está en bytes Es por eso que es más preciso Luego el Chance Size Aquí me está dando básicamente Cómo está dividiendo los pedazos En qué tamaño Y el Outload Date Que es para ver Cuando he subido el archivo Finalmente El nombre del archivo Vivaldi Winter Este es el nombre del audio Y un hash Simplemente para mantener Digamos Es lo más básico De la conexión O lo más básico De cuando se genera Un archivo Dentro de GridFS Con esto Tenemos tan solo Información básica De cómo hemos guardado el audio En realidad Nosotros no tenemos que preocuparnos De ensamblar nuevamente Todo esto Porque cuando consultemos Este ID Cuando le decimos Consultemos este ID Vamos a decirle Que a través de GridFS Obtenga nuevamente El audio Con incluso Los metadatos O los datos Que hayamos guardado De hecho vamos a hacerlo Como ya sabemos Que aquí está el audio Ahora vamos a tratar De obtenerlo nuevamente Y para hacerlo Vamos a hacerlo En esta ruta Se llama GetTrack Vamos a ir allí En Controllers Y ahora vamos a Manipular este llamado GetTrack Cuando hago una petición Lo que voy a hacer Es primero Tratar de obtener el ID Porque cuando quiero Obtener un track Tengo que pasarle Adicionalmente El ID del track Entonces voy a tener Que pasarle Este ID Que tengo en la base de datos Ok A través del método Get Entonces A través de un mensaje Por consola Voy a ver si realmente Estoy recibiendo este ID Para ver este ID Lo voy a hacer A través de Request.parents Y el nombre Que le haya colocado Aquí en la ruta Que se llama Track ID Entonces voy a decir Request.parents Track ID Vamos a guardar Y voy a enviarle Un mensaje que diga Recibido Vamos a guardar Vamos a ir a nuestra Consola De Note Vamos a cancelar Control C Envío en Start Y vamos a ir en Postman Y voy a decir Get De todos los tracks Quiero este ID de aquí Envío Y me dice recibido Y por consola Veo el ID Que le he enviado Eso significa Que ya puedo hacer Una consulta A la base de datos Pero si De alguna manera Quieren validar Este ID Lo que pueden hacer Es tratar de crear Un nuevo objeto ID Desde MongoDB Y él se va a encargar De ver si este Es un ID válido De MongoDB o no Ya que pueden enviarle Cualquier cosa Pueden enviar Cualquier cosa Y eso también va a tratar De hacer una consulta En la base de datos En la base de datos Entonces para validar Ese ID Pueden aquí Desde MongoDB Requerir Un objeto Llamado Object ID Una función Perdón Y lo que vamos a hacer Es que vamos a pasarle Este request Parance Track ID Al object ID Básicamente vamos a hacer esto Voy a decir TryCatch Voy a hacer un tryCatch Aquí voy a decirle Voy a crear un nuevo Object ID Esto va a estar creado Desde request.parance .trackID Ok Si esto funciona Me va a devolver Un nuevo track ID Pero como lo voy a querer utilizar Aquí voy a crear Aquí una variable Que se llame Track ID Y voy a guardar Lo que me devuelve esto En esa variable Track ID Ok Si existe un error Lo que voy a hacer es Simplemente responder Al usuario Con un JSON O bueno Con un status 400 O status 400 Y con un JSON Que diga por ejemplo Message Y vamos a decirle Invalid Track In URL Ok Vamos a pasarle Invalid Track ID In URL Es como decirle Ok Vamos a intentar Tomar el request.parance.id Va a intentar tomar Por ejemplo El ID Si esto es correcto Pues se va a generar Un ID de MongoDB Caso contrario Si no es correcto Yo lo estoy pasando Cualquier cosa Pues al final Me va a dar un error Y le va a responder Al usuario Con ese ID No es válido Ok Y con esto Ya hemos validado Ese asunto Del ID Pero Ya estamos Guardando también El ID Si es correcto Entonces A partir de que Ya tengo el ID Ya puedo empezar A responder algo Lo que voy a hacer Es que también Voy a utilizar La respuesta Para establecer Que tipo de contenido Voy a estar enviándole Al navegador Esto es útil Porque le estamos Devolviendo A la aplicación Que va a consultar algo Que tipo de contenido Estoy devolviendo Le estoy devolviendo Un documento Le estoy devolviendo Un HTML Un JSON Le estoy devolviendo Un binario Que le estoy devolviendo Bueno Aquí le voy a decir Content type Y vamos a decirle Audio Slash mp3 Ok Y vamos a Luego También añadir Un Asset Ranges Bytes Ok Con esto Ya tenemos Lo básico Pero necesito Consultar Con este ID La base de datos Para hacerlo Vamos a utilizar El nuevo GridFS New GridFS Bucket Le voy a pasar La conexión La conexión De hecho Lo tengo que volver A obtener aquí Voy a decir Get connection Y voy a decirle aquí Voy a obtener La conexión Voy a guardarlo En DB Y le voy a pasar La conexión Y aquí voy a decirle Que el bucket name Que va a consultar Se llama Trax Es el mismo El bucket name Que habíamos Creado al momento De subirlo Ok Esto me va a volver Un bucket Que voy a poder Utilizarlo Para consultar Archivos Y aquí voy a decir Bucket Punto Open Abloat Bueno En este caso Ya no es Abloat Sino download Open Download Stream Si para guardar Un archivo Era upload Para volver a obtenerlo Es download Entonces voy a decir Open Download Stream Y que es lo que voy a obtener Bueno Le paso el ID Que quiero obtener En este caso Es el track ID Muy bien Y esto me va a devolver Al final De nuevo Un stream Entonces voy a guardarlo En una variable Que se llama Download Stream Download Stream Y con este Download Stream Voy a poder escuchar Cuando termine Cuando hay un error Cuando los datos Vayan llegando Entonces vamos a tratar De manipular los eventos Download Stream Ont Cuando vayan llegando Los datos Quiero que por cada pedazo De dato que vaya llegando Vamos a tratar De enviarlo Al cliente Aquí voy a utilizar El res.write Para que devuelva Un stream Al cliente Para que le vaya devolviendo De poco a poco Y lo que le voy a devolver Aquí es un chunk Un pedazo De lo que va llegando De la base de datos Obviamente todo esto Pasa súper rápido Pero aquí le voy a estar Devolviendo ese pedazo Luego vamos a escribir Download stream Ont Cuando exista un error Quiero Manejar ese error Con un Res.status Vamos a responder Vamos a responder Con un send status Simplemente Vamos a devolver Tan solo un estado De 404 Por ejemplo Que se ha interrumpido El stream O al final Nunca se encontró El archivo O el archivo Fue eliminado Al momento De hacer el stream Luego vamos a decir También download stream Punto Ont End Cuando finalice El stream Finalmente Vamos a tratar De finalizar La respuesta Entonces en otras palabras Cuando utilice el bucket Voy a estar descargando El archivo Poco a poco Mientras se descarga Voy a estar devolviéndole Eso que se va descargando Al cliente Si existe un error Pues finalizo Con un mensaje De advertencia O un estado De tan solamente De todo Falló Luego Si finaliza El archivo Correctamente Pues finalizo También la respuesta Para decirle al servidor Que ya no continúe Enviando nada Porque no hay nada Que enviar Entonces con esto Así de simple Vamos a cancelar El servidor Vamos a guardar Vamos a cancelar El servidor Vamos a volver A arrancar Con mpn start Y si vamos En postman Y le digo Desde localhost 3000 De todos los tracks Quiero este track Voy a dar A través del método Get un enviar Y esto Lo que hará Es una consulta Al servidor Y como pueden ver Ahora postman Me muestra un audio ¿Por qué me muestra un audio? Bueno porque En los headers Nosotros cuando hemos Enviado la petición El servidor me ha respondido Con unos cuantos datos Por ejemplo Me ha respondido Con esto que hemos escrito aquí El audio mp3 Y en formato de bytes Eso es básicamente Para que postman Se entere De que estamos Obteniendo un audio Entonces Él sabe Que es lo que va a utilizar Para poder leer ese audio Y si yo reproduzco No sé si lo están escuchando Voy a ver aquí Creo que no Creo que sí se está escuchando Voy a Ok ahora sí Entonces Voy a Voy a Mi audio mío Ok Entonces con esto Lo que tenemos Es básicamente El guardado De un audio Y la recepción También de un audio Volver a obtenerlo Muy bien Y con esto Hemos terminado Nuestro ejemplo Del día de hoy El día de hoy Tan solo quería mostrarles Esto básico De cómo subir un archivo Y poder obtenerlo En realidad Esto lo podríamos Haber hecho también Sin la base de datos Podríamos haberlo guardado Directamente Como un archivo Dentro de nuestro servidor Pero eso ya les he mostrado En otros ejemplos Que he utilizado en Milter Entonces el día de hoy También con MongoDB Podemos utilizarlo Para guardar archivos Al igual que como Cualquier otra base de datos Ahora ¿Cómo mejorar esto? Bueno Les recomiendo que investiguen Mucho más El módulo stream Que es básicamente El que nos permite Poder enviar datos De poco a poco Y también Que investiguen El módulo GritFS De MongoDB Dentro de algunos días Voy a publicar Un video básico De GritFS Para que entiendan Cómo funciona Todo esto De guardar datos Dentro de MongoDB Aunque también Hay otras bases de datos Que también les permite Guardar archivos binarios En formato blog Por ejemplo En SQL Ok Entonces eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si tienen alguna pregunta Déjenlo en los comentarios Si tienen alguna sugerencia Déjenlo en los comentarios Porque también pienso Crear algún reproductor En algún momento En este canal Al menos por hoy Ya tienen una idea De cómo crear un servidor Que streame audio Muy bien Eso ha sido todo Por el video del día de hoy